Hola a todos fanáticos del mundo del wrestling, aquí Ello Latino, un día feliz lunes para todos ustedes, el mundo del wrestling dando muchas noticias, dando temas de que hablar, deja tu like y suscríbete, activa tu campana, el mundo del wrestling dando muchas noticias, vamos a hablar de otra noticia que está picante, 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 jalapeño, spicy, picante, picante, ok, miren aquí, Big Langston, este fue un artículo, saludo para la gente ahí de Cage, sideseat.com, donde me dieron un artículo aquí donde Big Langston dice que va a cajear esta noche en Monday Night Raw, y aquí tengo la prueba, porque hoy en día, casi a la una de la tarde, en un tweet, vía Twitter, dice, básicamente Big Langston, dejemos que el gato salga fuera de la bolsa, voy a intentar cajear mi Money in the Bank esta noche, y lo cajaré esta noche contra Big Langston, y me convertiré en el WWE Champion, so Big Langston anuncia su cajeo, vía Twitter, en su cuenta de Twitter, vayan chequenla, que su cuenta de Twitter es WWE Big E, y anuncia su cajeo oficial por el campeonato WWE Champion, creo que esto es algo único, yo nunca en la historia he escuchado a alguien que pone en las redes sociales, voy a cajar mi maletín esta noche, creo que, no sé, si alguien sabe, si esto pasó en el pasado, que me lo recuerda en el chat, pero yo no recuerdo que esto hubiera pasado antes, so, Big E anuncia su cajeo esta noche, señores, esto es algo muy importante, porque esto significa que Big E Langston va a ser próximo campeón, si cajea, además, señores, quiero hablar de tocarle otro tema, además, todo el mundo sabe, no, bueno, para la gente que no sabe, bueno, esto fue una noticia que salió el domingo ayer, Dave Meltzer, la gente de Dave Meltzer, mi señor, yo aplauso a Dave Meltzer, es un buen trabajo, es ese tipo, un, 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 un excelente, una bestia, en lo que es dando noticias de lucha libre, y en todo general, bueno, Dave Meltzer, anunciaron ayer domingo, de que, Samuel Joe, ¿no? Samuel Joe dejó el campeonato de NXT vacante, no sé si esto es una estrategia de la WWE, no sé si esto sea algo que pasó detrás de batidores con los creativos, de que, no sé, se cansó Samuel Joe de estar en la WWE, y se largó para otro sitio, pero, se supone que esta noche en Monday Night Raw, Samuel Joe iba a estar en, en Monday Night Raw, promocionando la nueva era de NXT, ahora, dice aquí una pregunta, ¿qué le espera el futuro de Samuel Joe tras dejar vacante el campeonato de NXT? Sí, la gente de Dave Meltzer, hablaron sobre este tema, ¿no? de Samuel Joe, y, ¿qué el futuro trae para Samuel Joe? Samuel Joe podría luchar mucho menos en el futuro, Dave Meltzer analizó la situación de Joe durante el reciente Wrestling Observer de la radio, y manifestó que hay mucho de, de extrañar en esta situación, aquí, esto fue lo que dijo Dave Meltzer, vamos a leer aquí lo que dice, es una historia extraña, todavía en la empresa, todavía en la empresa, todavía está en la empresa, Samuel Joe, pero no sé si va a luchar, porque lo único que escuché oficialmente de WWE sobre esto, porque me comuniqué, me comuniqué extraoficialmente con el grupo de personas que realmente no sabía nada, en realidad, él había dicho que esto antes, que la gente de NXT incluso tenía la idea, pero de que algo de esto estaba pasando, así que no era como si supieran nada, así que no era como si supieran nada, básicamente, Dave Meltzer no sabe, no supo nada, pero lo oficial, que me acaban de decir, es que lo contrataron para ser más un administrador, o lo que sea, como una persona oficial, o de la oficina principal, principal, oh, ya yo entiendo, son más que un luchador, casi que será su trabajo, así que será su trabajo, lo que pasó con él, y Cross atrajo interés, fue un gran problema en NXT, pero van a una dirección diferente, porque no pudo perder el título en un encuentro lugar que dejaron vacante, aún no lo entiendo, también dice Dave Meltzer, ¿no? Hay muchas preguntas sin responder de esta historia, si van a poder luchar en un par de semanas, o en otro corte periodo del tiempo, bueno, no se sabe, no se entiende, no tiene sentido, no sabe lo que pasó, y también, por último, dice Dave Meltzer, aquí en este, pero mi impresión es, que él va a luchar menos en el futuro, porque nuevamente, la idea de NXT ahora es desarrollar la estrella para el futuro, y Joe tiene 40 años, y el futuro será entrenador, y entrenador, y cosas así, según lo que le dijeron a Dave Meltzer, básicamente Samuel Joe, para darle un recuento, ¿no? Va a dejar el título vacante, ¿no? Dejar el título vacante de NXT, pero va a ser utilizado como un, como un, en la oficina, ¿no? Va atrás en la oficina, va a ser alguien principal en la oficina de NXT, no va a ser tanto un luchador, si va a luchar, va a luchar mucho menos que antes, bueno, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, entonces, ¿para qué darle título? ¿para qué ustedes le dan el título a Samuel Joe? Si no va a ser, si no va a luchar, y no va a tener ningún rol en la lucha, ¿para qué? ¿para qué darle título? ¿por qué no dárselo a otro que sea bueno, luchador? Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo la cosa que se dolía a veces, son cosas que, turu turu, entonces, ese es el estado, ahora mismo, de Samuel Joe, también estaba planeado para salir esta noche en Monday Night Raw y no han dicho nada, no se ha dicho nada, no se ha hablado nada, porque todo el mundo sabe que iba a promocionar NXT, vamos a ver qué pasa esta noche, a ver si sale o no sale, pero la coja está media rara en WWE y con NXT, deja tu like, suscríbete y nos veremos hasta la próxima, bye.